Con el tiempo señor, para el señor Cristian Vallejo Una falla al sueldo, el vetazo señores Heriberto Massa, luego Freddy Chuto, está listo, ya está listo mi hijo Luego yo, Jorge García, luego Fernando Taua y Luis Tixe Corre el segundo intento del segundo jinete, señores y señores, Dios le pague Este es el campeonato, una falla señores A la cancha Freddy Chuto, la puesta, segundito lema, Dios le pague viejo Segundito lema, Dios le pague, entrele adentro, entrele, Dios le pague Seguimos, ¿dónde está el señor Freddy Chuto? Gran sombrerito con ese lindo caballo, vean Ese caballo creo que era el que me presté en Guamote A los señores Lema Producciones, simplemente lo mejor Gracias a la familia, Lara, a la familia Lema, quienes nos ha hecho posible de organizar este lindo magno evento Y a toda su tripulación de Guaruechac Y a los chagras, quienes nos visitan en los diferentes lugares, parroquias, cantones, comunidades Eso, listo A ver señores que ya participaron, tengo la voluntad de abandonar la pista Solo tiene que estar dos jinetes, el Chucky y el juez Nadie más Señoras y señores, viene la tarde más bonita Esa vaca más arrecha de la tarde Y si aquí lo falla, nosotros no tenemos la culpa Por favor señores, en ese momento más alegre de la tarde Dios le pague señor El equipo, Javier Tixe, Darwin Chuto, Eloy Kittio Aventureros de Alau y Beta Brava de Zangay, que se preparen Muy bien Aún no hay falla mijo, están viviendo las fallas Cuidado mijo, señor juez Aunque palito, pero eres juez Heriberto Maza Una falla Tiene un intento más, caballero Yo le paguen Vamos ahí con ese intento La vaca está buena mijo Si no que el jinete un poquito Luego que se prepare Javier Tixe a la cancha Por favor, está listo Javier Tixe Tiene El campeonato certero de la tarde Muy bien, muy bien Viene, 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 viene Y ese terro va encima Nada señor, todavía no suelta la veta Todavía falta El señor Javier Tixe, estar listo El señor Darwin Chuto, estar listo Ese vetazo, qué lindo vetazo, señoras y señoras Limpio Ahora sí tiene un intento, tiene un intento Señor juez, muy bien Eso es campeonato Por olvido fallar esto Sí, por favor Si falla, ya no es culpa Javier Tixe, estar listo Lema producciones Simplemente Lo mejor Aventurero de Zanga Alau, estar listo Y Beta Brava de Zanga, estar listo No, no arrastrar a la red Por favor, el equipo El equipo A ver, señor juez Por favor, no arrastrar innecesariamente Muy bien Estás con la Beta en el cacho Por favor Regresando y mirando Ese es el reglamento de Chiagra Trabaja con el ganado, mijo Muy bien Javier Tixe Un intento más tenemos Un intento más tenemos Porque el muchacho Fue en Betazo En el segundo intento Vamos ahí, señoras, a tarde Ya mismo el tiempo Ya mismo el tiempo Cinco segunditos tiene Por favor Dios le pague Tres minutos Cuatro segundos A la cancha Javier Tixe Ah, perdón Claro, Javier Tixe El tiempo, señor juez Por favor, estoy contigo No se preocupe No voy a traicionar a nadie Una falla Por acá Corre, mijo, corre Corre, cebetazo, señores Échale para arriba La puerta, mijo La puerta Por favor No se descuiden, año Luego de este señor Jonathan Vallejo Germán Guambo Gracias Gracias, señor juez Germán Guambo Quanto más ahí Quanto más ahí ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está no escribiendo? ¿Quién está no escribiendo? Germán Guambo Guambo a la cancha Gracias, señor juez ¡Dónde la cutta! ¡Suscríbete! ¡Gracias!